En este video presentaremos objeciones al funcionalismo en filosofía de la mente. El primero de ellos es el argumento del cerebro de China, planteado por el filósofo Ned Block. Esta va de la siguiente manera. Imagina que la nación entera de China simula el funcionamiento del cerebro, de tal modo que una persona toma el lugar de una neurona. Así, cada uno recibe radios bidireccionales que los conectan entre sí y conectan algunos de ellos a un cuerpo artificial. En otras palabras, hay un cuerpo artificial inmenso y las personas se comportarían como las neuronas de este cuerpo. Se comunicarían entre ellos mediante radios bidireccionales. Ahora bien, una vez que tengamos los inputs, outputs y las relaciones entre los estados internos, toda la nación realizará la misma organización funcional que un cerebro humano. Sería algo así como un cuerpo humano, pero a escala inmensa, a la escala del tamaño de la nación de China. Ahora bien, si el funcionalismo es correcto, entonces la consecuencia es que China en su conjunto tendrá ahora una mente. Porque se van a cumplir las mismas funciones que un cuerpo humano ordinario, solo que en este caso es un cuerpo inmenso. Pero esto es extremadamente implausible. ¿Qué problema surge acá? El problema de los cualia ausentes. Es decir, hay un organismo en el cual se cumplen las mismas funciones que se cumplirían si hubieran estados mentales, pero en este caso no hay estados mentales, no hay cualia, no hay experiencias subjetivas. En ese sentido, el funcionalismo no podría explicar esta experiencia subjetiva, esta carencia. Lo tomaría como si hubiera en el caso del cerebro de China. A fin al problema de los cualia ausente, está el argumento de los cualia invertidos. Imaginemos el siguiente caso, que una persona que tiene los cualia invertido respecto a color, es funcionalmente equivalente a ti, y su visión parece funcionar de la misma manera que la tuya. Por supuesto. Sin embargo, sus cualia para el rojo y el verde están invertidos. ¿Cómo así? Veamos la siguiente imagen. Por ejemplo, cuando tú usas el término rojo, tú te refieres al color que ves en esta imagen. En cambio, para la persona que tiene el cualia invertido, cuando esta persona usa el término rojo, se refiere al color que está en esta imagen, que en este caso es verde. Entonces, cuando tú y el invertido ven el color rojo, sucede que los inputs, inputs, outputs, y las relaciones entre los estados internos, son los mismos para ambos. Y, por lo tanto, el funcionalista diría que tienen los mismos estados mentales. Cuando le muestras una manzana, por ejemplo, ambos se van a referir al color rojo, pero van a tener experiencias diferentes, van a ver colores diferentes. Pero toda su vida han usado el término rojo para referirse a los colores diferentes que ellos ven. Funcionan de la misma manera, por así decirlo. Entonces, el funcionalista tendría que decir que tienen los mismos estados mentales. Pero esto no sucede así. Sus cualias son diferentes. Por lo tanto, el funcionalismo falla al dar cuenta de los cualias. Los cualias invertidos del color son una posibilidad empírica. ¿Cómo así? En los fotorreceptores que existen en la retina, hay tres que captan diferentes colores. Uno, el color azul. Otro, el color verde. Y el último, el color rojo. En una visión normal, cada uno se corresponde con los colores respectivos. Por ejemplo, y también hay casos en los cuales no se puede ver el color rojo o el color verde, respectivamente. Porque en vez de tener fotorreceptores rojos, tiene fotorreceptores verdes, como en este primer caso. O en el segundo posible caso, en el cual hayan dos fotorreceptores del color rojo y ninguno del color verde. Y también existe la siguiente posibilidad. Que haya fotorreceptores de color azul. Que en vez del fotorreceptor de color verde, esté el de color rojo. Y en vez del fotorreceptor de color rojo, esté el fotorreceptor de color verde. En ese sentido, se da el caso de personas con cual he invertido para los colores rojo y verde. Y esto posiblemente ocurre en 14 de cada 10.000 personas, 10.000 habitantes. Es una posibilidad empírica. Una posibilidad que no puede explicar un funcionalista. Ahora veamos el argumento de la habitación china. La siguiente imagen ilustrará el argumento. Es un experimento mental. Imagina que tú estás encerrado en una habitación como esta. Y hay dos ranuras hacia el mundo exterior. Una ranura de entrada que se viese de acá y una ranura de salida. Ahora bien, en la habitación existen muchas cajas con símbolos chinos. Esta de aquí. Y un gran libro de reglas que contiene instrucciones para ti. Escritas en español, por supuesto. Ahora bien, a través de esta ranura de entrada, esta persona que es una persona que habla chino te pasa preguntas en símbolos que tú no entiendes, que jamás has visto en tu vida. Pero estas son preguntas coherentes. Ahora bien, tú miras esos símbolos en este libro de reglas que está escrito en español y te da instrucciones. Te dice que a determinados símbolos chinos tú tienes que responder con determinados símbolos chinos también. Y una vez que haces esto, tú emites esa respuesta en la ranura de salida. ahora bien, la persona que está aquí afuera al leer esto va a poder ver respuestas coherentes a las preguntas que se plantearon desde aquí. Esto ilustra lo siguiente. La habitación china es una computadora que simula el entendimiento del idioma chino. los libros las cajas de símbolos son la base de datos. La regla el libro de reglas es el programa y tú eres el hardware que implementa ese programa. Ahora lo interesante es que tú no entiendes chino después de todo tú no entiendes ese idioma. ¿Qué quiere dar a entender este argumento? Que el mero hecho de implementar el programa correcto por sí mismo no genera una semántica. Tú solo has simulado el entendimiento del chino pero no lo has replicado. Eso es lo que quiere mostrar este argumento de la habitación china. Uno puede hacer un análisis funcionalista de la habitación china pero esto no significa que hay una mente. entonces el argumento de manera formal señala lo siguiente la premisa uno los programas son enteramente sintácticos premisa dos las mentes tienen semántica premisa tres la sintaxis no es suficiente para la semántica conclusión por lo tanto las mentes no son programas el funcionalismo es falso en complemento con el argumento anterior se refina este argumento cuarto la sintaxis es relativa al observador la respuesta a la pregunta ¿es el cerebro intrínsecamente una computadora? es un trivial no ¿por qué? porque nada es intrínsecamente una computadora ahora bien si se pregunta ¿se puede asignar una interpretación computacional al cerebro? la respuesta es un trivial sí debido a que se puede asignar una interpretación computacional a casi cualquier cosa veamos un ejemplo recontra sencillo por ejemplo la ventana podría ser una computadora muy simple podríamos asignar el símbolo uno para la ventana abierta y el símbolo cero para la ventana cerrada por lo tanto la idea de que el cerebro es una computadora y la mente es un programa no nos dice nada en absoluto acerca de cómo el cerebro y la mente realmente funcionan porque la interpretación computacional se puede dar a casi cualquier objeto la sintaxis es relativa al observador el quinto argumento las funciones son relativas al observador esta también complementando el cuarto argumento al describir el corazón como un tipo funcional que bombea sangre nosotros debemos tener presente que el bombear sangre es importante pero para nosotros ahora viene una pregunta hipotética y si la única característica del corazón que nos hubiese importado fuera el que éste haga sonidos tal vez el funcionalista puede apelar a la selección natural podría decir por ejemplo que el corazón es un tipo funcional que bombea sangre porque fue seleccionado de manera natural para hacer eso hay una adaptación evolutiva desde luego apelar a la selección natural solo funciona si el rasgo en cuestión fue de hecho seleccionado pero sucede lo siguiente muchos rasgos biológicos no fueron seleccionados ¿cómo así? existen subproductos biológicos rasgos que no fueron seleccionados por sí mismos sino que son subproductos de cosas que sí fueron favorecidos como por ejemplo la barbilla el coxis la barbilla por ejemplo se dice que fue un subproducto biológico debido a rasgos que sí fueron seleccionados en el rostro humano la barbilla no fue seleccionada por sí misma no daba una ventaja evolutiva sino que fue un producto colateral de los rasgos que sí fueron seleccionados que sí daban ventajas evolutivas ahora bien si esto es así entonces nosotros regresamos a la pregunta que expusimos en el primer video en el problema mente-cuerpo es la conciencia un subproducto biológico y entonces todos estos videos es como si hubieran dado una vuelta y hubiéramos empezado desde cero en la pregunta ¿qué pasa en la mente que no pasa en el cerebro? si nosotros decimos que nada entonces ¿por qué nosotros necesitamos la mente? ahora bien la otra opción es si sucede algo ¿dónde sucede esto? y si respondemos ¿qué? en el cerebro volvemos a la misma pregunta ¿qué pasa en la mente que no pasa en el cerebro? si es un subproducto biológico no podría haber una explicación satisfactoria de esto el funcionalismo fallaría al dar cuenta de la conciencia Gracias.